Sesión ordinaria del Pleno de la Corporación, la que se celebraba anoche en el Ayuntamiento y en la que se debatieron varios puntos relacionados con la economía municipal. En concreto y gracias a la mayoría del equipo de gobierno salieron adelante dos modificaciones de ordenanzas reguladoras de precios públicos. Por un lado la ordenanza 400, referente al uso y prestación de servicios en instalaciones deportivas municipales, la cual fue defendida por el concejal del área, José Andrés Hucendo, quien habló de la necesidad de adaptarla a la realidad social y deportiva de la localidad y más cuando entre 1.500 y 2.000 personas a diario utilizan las instalaciones y este recibo que las encuentren en buen estado. Y aunque han sido varias, las actuaciones de mejora que se han llevado a cabo Hucendo afirmo que quedan muchas cosas por emprender, citando la actualización del complejo deportivo, modificaciones en la piscina climatizada o incluso un nuevo rocódromo en el complejo, entre otras. Es por ello por lo que defendió una revisión de las tasas municipales en este ámbito que llevaban en vigor desde 2013 para hacer lo más sostenible el deporte criptanense y que los servicios en este aspecto continuaran siendo viables. La oposición mostró su negativa a la subida de impuestos pero con matices, ya que desde Vox eran conscientes que el aumento de ingresos repercutiría en la mejora de instalaciones y que no suponía un incremento tan excesivo, por lo que iban a abstenerse en la votación. Desde el PP, en cambio, indicaron que con eso seguía aumentándose la presión fiscal de las familias y mostraban su desacuerdo por subir la tasa a los jóvenes de entre 12 y 17 años cuando el deporte era una gran alternativa de ocio para ellos. Igualmente esperaban que se cumplieran los compromisos de arreglo de las instalaciones y que se solucionaran los problemas de personal en las mismas, evitando depender de los planes de empleo y consolidando esos puestos de conserjes. En el mismo sentido pasó con la ordenanza 401 reguladora del precio público por enseñanzas especiales en establecimientos docentes, relacionadas en este caso con las escuelas de música, danza y pintura. La concejala del área, Gemma Carrillo, defendió la revisión y actualización de las tasas en tanto que esta legislación se había quedado obsoleta y era necesario la adaptación de los servicios. A su vez indicó que había que dar respuesta a las demandas de mejora que los más de 400 alumnos matriculados en estas escuelas, así como a la utilización de las instalaciones por parte de algunas asociaciones locales, síntoma del gran movimiento cultural del municipio. Igualmente y siendo conocedores de la gran incidencia que las actividades extraescolares tenían en las familias, planteaban también bonificaciones en el caso de inscripción de un segundo hermano. Ante esto, la oposición volvió a mostrarse reticente a la creciente presión fiscal, pero una vez más Vox defendió su abstención argumentando la necesidad de ingresos con los que acometer mejoras en las instalaciones y porque se hubiera tenido en cuenta su propuesta de bonificar a las familias. Y el BP tildaba la modificación de engañosa, afirmando que el equipo de gobierno tenía muy desatendidas las instalaciones. A su vez, desde el Grupo Popular indicaron que existía discriminación entre los usuarios que acuden a las escuelas y el vecindario que hace uso de ellas de manera gratuita en las asociaciones, afirmando que deberían participar también con algún tipo de aportación económica. Sin embargo, uno de los puntos que más criticaron fue la falta de profesorado en algunas de las especialidades de la Escuela Municipal de Música y Danza, preguntando a los dirigentes si ese aumento de ingresos podría servir en la contratación de profesionales con la que dar cobertura a la demanda de unos alumnos y alumnas que siguen sin profesor casi al final del trimestre. Por otro lado, otros puntos del orden del día fueron la aprobación por nueve votos a favor y siete abstenciones de la continuación de varios expedientes suspendidos por informes de omisión de la función interventora. La aprobación por 11 votos a favor y cinco abstenciones de un levantamiento de reparo o la aprobación por unanimidad de una bonificación del ICIO que va a permitir la instalación de una explotación ganadera intensiva de la empresa Campo Vino en nuestro municipio. Y antes del turno de rogos y preguntas, se votó la urgencia de dos mociones presentadas. Por un lado, el Grupo Socialista solicitó el debate para dar luz verde a la utilización del resto de una subvención cercana a los 12.000 euros para completar el presupuesto con el que abordar el proyecto de climatización del Salón de Actos de la Casa de la Música, la cual salió adelante con el voto favorable de los presentes. Y por otro, el Grupo Popular presentó una moción en la que pedía que se instara a la Junta de Comunidades a correr con el 30% restante a una subvención que la Diputación Provincial iba a poner a disposición de los municipios para atender el abastecimiento de las redes de agua potable y que supondría el 70% del total. De esta manera, con la ayuda de la Administración Regional, el Ayuntamiento no correría con gastos. Ante la negativa de la mayoría del equipo de gobierno por considerarla partidista, no hubo lugar a debate de esta propuesta.